Ah, de buena suerte, no sé si de buena suerte, porque creo que nosotros tuvimos dos o tres situaciones también para convertir. Chalate no sé cuántas tuvo, clara, clara, como la nuestra. No, eso es lo importante, no vinimos ni a meternos atrás y vinimos a hacer un gran partido inteligente. Pero como le dije a los muchachos en el trillipo, son muy buenos. Entonces creo que ese es el gran esfuerzo que hicieron hoy, valió la pena y bueno. Hay que seguir sumando, un punto siempre sirve. Bueno, vamos a seguir, tratar de sumar, 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 para ver hasta dónde se puede llegar. Un poco doloroso, porque acá teníamos que sacar los tres puntos. Sabíamos que Marte venía a proponer, a luchar, a querer buscar el resultado. Pues al final el partido fue así, trabado, con muchas piernas, quizás menos fútbol, pero igual nosotros tuvimos oportunidades, lastimosamente no las pudimos concretar. Que ahora pues hay que pensar en el siguiente partido, porque la verdad que dejaron a un lado esto, que la verdad que nos ha dejado un poco incómodos, pero sabemos que hay muchas oportunidades para seguir luchando y esperemos que nos salgan bien las próximas.